¿Te ha pasado alguna vez que te estás currando una publicación en redes sociales y cuando ya le has dado a publicar te das cuenta de que algo en el texto estaba mal? ¿Escroto? La ortografía es uno de los caballos de batalla de muchos escritores que están empezando. Eso sí, por mucho que cuidemos la ortografía, siempre podemos tener alguna errata. Por eso es tan importante repasar tus textos antes de darles el ok definitivo. El caso es que hay muchos escritores que creen que ellos no tienen que saber escribir correctamente las palabras y que para eso está el corrector. Bueno, como soy correctora de textos no quiero cabrearme mucho, pero ya te adelanto que el trabajo del corrector no es ir detrás de ti resolviendo problemas que como escritor no deberías tener al escribir. El corrector tiene que dejar el texto limpio, unificar y sí, en algunos momentos, tiene que corregir algunos problemas de puntuación y de ortografía. Pero los mínimos. ¿Crees que un editor le daría una oportunidad a tu manuscrito si tiene tantos fallos ortográficos que no es capaz de seguir lo que se supone que le estás contando? Evidentemente no. ¿Y tus posibles lectores? Tampoco. La buena noticia es que existe una forma muy muy barata de tener buena ortografía. Es muy sencilla. Lee. Y a ser posible, lee libros en papel. ¿Por qué? Pues porque muchas veces leemos en internet y en nuestras redes, pero son textos improvisados y que no han pasado por una corrección adecuada. Y la idea de leer para mejorar tu ortografía es que irás acostumbrando tu vista a la forma correcta de escribir las palabras. Así, cuando veas algo mal escrito o tú cometas algún error, te saltará enseguida la vista y podrás corregirlo en tus textos. Es sorprendente lo rápido que se mejora la ortografía leyendo. Recuerdo que un amigo mío tenía siempre muchos problemas con esto. Era una persona muy poco lectora. Pero gracias a una serie de moda, se animó a leerse la saga en la que estaba basada esta serie. En cuestión de un mes, podías ver en los mensajes y en los correos electrónicos que escribía que su ortografía había mejorado una barbaridad y ya casi no cometía ningún error. Así que si quieres ser escritor tanto por la ortografía como por aprender de autores publicados, ponte a leer. Te puede salir totalmente gratis si te haces el carnet de la biblioteca más cercana. Si necesitas un poquito más de ayuda, también gratuita, te facilito un par de recursos que me parecen la mar de útiles. Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Analizan los medios de comunicación y emiten diariamente un boletín con recomendaciones sobre cómo escribir de manera correcta términos relacionados con la actualidad. El Museo de los Horrores del Instituto Cervantes. Una recopilación de errores de ortografía y gramática bastante habituales para no volver a cometerlos o por lo menos darte cuenta de que has caído en ellos alguna vez. Sé que el tema de la ortografía a muchos os cuesta bastante y que a algunos les da rabia, que les insistan tanto en que tienen que mejorarla. Pero es que si quieres ser escritor es lo que toca. Y además, si te gusta escribir, seguro que te gusta leer. Así que no hay mejor manera de matar dos pájaros de un tiro. Si quieres aprender mucho más sobre escritura creativa, entra en www.tintapúrpura.com y apúntate ya a la Semana de la Escritura.